Bien claro, Leo. Y en realidad tiene razón, o sea, porque la gente se enoja con los pilotos y quienes arman los reglamentos en estos momentos son los propietarios de los equipos, que su interés es ganar una carrera al año, por lo menos, para poder, digamos, salvar económicamente su equipo. Pero esto también hemos planteado, cuando uno tiene una posición dirigencial dentro de una categoría, no tiene que pensar en el beneficio propio. Y esto pasa habitualmente y lamentablemente una vez más, porque cuando arman el reglamento lo hacen también pensando en el beneficio propio y no en el beneficio de la categoría. Y de esta manera no hay referentes, también es un punto que se pierde con los kilos. La gente de Misiones, la que fue el fin de semana, fue a ver a sus referentes adelante y no que levanten como planteaba Leo Pernia. ¿Qué opinión tenés al respecto, Andi? Creo que cada uno decide cómo correr el campeonato. Vemos a Juli Santero y al Manu que no levantaron nunca y están primero y tercera en el campeonato. Vemos a Leo que levantó desde la primera fecha y está muy cerquita de ellos. Cada uno, las reglas de juego son iguales para todo y cada uno decide cómo correr el campeonato. ¿Con cuántos kilos dejas de ser competitivo? ¿Cuál es el límite? Después de circuito, no posada. Sí, yo creo que hasta 50 kilos podés estar entre los 10 primeros, hablando de los pilotos que estamos pidiendo en el campeonato y estamos siempre adelante. Pero bueno, obviamente que si querés ir por la carrera, lo ideal es siempre tener menos kilos que los demás. Andi, ¿qué opinión tenés acerca del tema de estos kilos dichosos? Bueno, este reglamento es el del anteaño pasado. Digamos, para que quede claro, hasta la gestión de Hugo Pauletti. Cuando ingresó la gestión de Manuel Moriarty, lo que fue mucha polémica y de antemano se sabía que iba a suceder, que se agregaban estos kilos por la primera y por una segunda victoria. Por eso muchos pilotos renunciaron a la segunda victoria. Ahora se volvió aquel reglamento de la gestión de Hugo Pauletti. Cargas en una determinada escala, hay un puesto que no carga ni descarga y de ahí para abajo también vas descargando proporcionalmente. Para quien ya ganó el sexto lugar es el que más le conviene, que es el que te permite ir a la próxima carrera con la misma cantidad de kilos y ya sabés con qué buey vas contando, ¿verdad? Para el espectáculo siguiente, para el compromiso siguiente. Esto lo expuso Pernia, que es la persona más efusiva en declarar, va hace bastante tiempo. Pongan los kilos, sí, el sábado y el domingo corramos todos con la misma cantidad de kilos. Y los que clasificamos mal nos venimos para adelante, si se puede. Él lo sostuvo antes de eso. Después, bueno, está en que los dirigentes acepten o no. O menos kilos. Pero no hace falta poner kilos. Pero ponele menos kilos en la escala. Porque la carrera pasada, y después lo vamos a escuchar, Santero corrió con 70. Dice, yo peso 63. Sí, sí, sí. O sea, alguien más pesado que yo, sentado al lado. Si en el TC son muchos menos, y estás hablando de un auto más pesado y con mayor potencia, y se sienten, porque siempre sean 10, 20, se sienten, acá como que me parece que es demasiado el castigo. Pero además, Pablo, si no hay... ¿Qué pesa un auto de TN? Pero si no hay referentes, en la vida, en todos los aspectos, si no hay referentes, no hay modelos para tratar de aprender, de imitar, y para eso están justamente los pilotos que son, y los equipos que se destacan en este deporte. ¿Qué opinás, Luquita Guerra? Que está mal. Vos sabés que tu viejo no hubiese sido un referente del automovilismo si sentía los kilos. Claro. Claro, sí. Bueno, en realidad también parte de un problema cuando vos hablás de los referentes. Los pilotos vamos poniendo cada vez más espacio, y eso repercute un montón en la gente, en cómo se vive este deporte. Particularmente yo lo sufrí cuando corría en el TC 2000, actualmente en el TC 2000 series, que también tenía recarga de kilos, y era aburrido, era difícil, no te daban ganas, pero bueno, también por otro lado son las reglas de juego, sabemos que están, y en teoría tenemos que tirar todos para adelante, pero debería buscarse un mix entre lo que los pilotos realmente quieren y pueden aportar, con lo que también necesita la dirigencia de los equipos. Obviamente que los pilotos con más nombres son aquellos que en definitiva alzan la voz. Recién escuchábamos a Leo Pernia del día de ayer. También Julián Santero, luego de su victoria en Comodoro Rivadavia, decía esto. Lo mismo que digo siempre, no me gusta lo que hace el automovilismo, de penalizar a los que hacen las cosas bien. Es algo que normalizamos ya y que ya estamos acostumbrados, pero no es algo normal en el deporte. O sea, nunca se penaliza al que hace las cosas bien, en ningún deporte del mundo, solamente en el automovilismo, para que haya más paridad. Te la bancás hasta que te toca ir con 70 kilos. Ahí exploté y se lo dije, pero con respeto, ¿no? Es algo que pienso siempre, que a veces lo digo y a veces quizás me lo guardo porque no tiene mucho sentido decirlo. Sé que no va a cambiar nada y que se va a seguir penalizando. Y es un poco injusto, ¿no? Porque a vos te va mal, se te rompió algo por no cambiar un elemento a tiempo del auto, abandonaste y eso te hace que la próxima carrera vayas con 40 kilos menos. Entonces estás premiando al que se le rompió el auto, o estás premiando al que se equivocó en una clasificación, o estás premiando al que por errores de piloto no está funcionando bien. Entonces es un poco injusto. Va a estar peleado hasta el fin de año porque nadie se puede escapar. Va a pasar lo que me pasó a mí en Comodoro. Funcionás bien una carrera y a la otra vas con muchos kilos y vas a funcionar mal. Entonces también es un poco lo que decimos siempre. Te obliga a en algún momento empezar a especular. Es el objetivo del campeonato, que se define en la última fecha por un punto de diferencia. Es lo que busca la categoría, es lo que buscan en general todas las categorías. No es lo que queremos los pilotos y me parece que tampoco es lo que quiere el público. El público quiere ver a su ídolo ganar la mayor cantidad de carreras posible. Algunos van a hinchar por mí, otros van a hinchar por Pernilla, otros por Ursera, otros por Teti, por Castellano, por quien sea. Cada uno tiene su hinchada y lo quiere ver ganar la mayor cantidad de puntos posible y de carreras posible y eso creo que es lo que hace a los ídolos. Y en la Fórmula 1 pasa que gana todo Verstappen y gana todo Verstappen. Y listo, y nadie se queja. Es así, es el mejor piloto, tiene el mejor auto y tiene merecido ganar todo lo que está ganando. Normalizamos el hecho de tener méritos. Me gustó la frase de Julián Santero. Pareciera que tener méritos hay que penarlo, ¿no? Realmente, y de hecho esto de llegar a la última carrera para definir un campeonato. Hace dos años atrás estuvimos en San Juan y estábamos en familia. No es que van en masa la gente a ver la última carrera para definir un campeonato. O sea, reitero el concepto. En mi opinión, esto le sirve a los equipos y por eso como ellos mismos hoy participan del reglamento y forman parte de la Comisión Directiva de APAT, piensan en el interés personal y no en el interés de la categoría. Y hay una paridad semejante que yo creo que si no pones kilos me parece que igual llegan varios peleando fuerte a la parte final del campeonato. Tengo esa sensación. En el 2% del tiempo de puntero, de clasificación, había 38 autos el día sábado. Y esta referencia la tenés desde la primera carrera, o sea, totalmente innecesario. La muestra habría que tomar en la clasificación de la primera del año cuando todos vienen sin estos benditos y famosos kilos que ya hace años y años que hablamos. Y en la primera clasificación del año tenés 30 autos en menos de un segundo, por ejemplo. Tal cual. Y eso debería ser una muestra durante todo el campeonato. Bueno, vaya cada uno con su opinión, su libertad y el costo-beneficio de armar un reglamento así. Lo sabrán los que arman en cada categoría porque el TC2000 ahora varió para este año. Sí, sí, sí. Te recarga con tiempo, según el campeonato. No sirve, no sirve. Bueno, el Top Race nunca tuvo kilos y Agustín ganó 7 campeonatos seguidos. Tal cual, tal cual. Y ahí se termina siendo referente. Exactamente. O sea, esto es lo importante. ¡Gracias!